En Formia, en Tona, la griega de 16 años, los cumplió en agosto al 23, 1 metro 67, 44 kilos, cuarta en Bochum, Alemania, 1999, en el honor de la Copa del Mundo. Digamos que acá hay Copas del Mundo y Campeonatos Mundiales. Copas del Mundo Copas del Mundo Copas del Mundo Una disciplina que le toca a continuación después de esta rotación, en lo que estamos evaluando, por ejemplo, el valor artístico, ellas tienen un 470 como máximo y tienen bonificaciones en el virtuosismo, en la maestría y en la expresión. Virtuosismo, por ejemplo, una amplitud excepcional, una ejecución sin faltas, esas son las cosas que están considerando los jueces para decidir finalmente los puntajes. Ahí aparecen siempre algunas con las entrenadoras, buen puntaje de todas maneras de esta chica. Sí. ¡Gracias!